Purchase tu track today Yo me cansé de imaginar Que entre tú y yo iba a funcionar Pero tú a mí me fallaste Y me dejaste beber Ya que arreglaste tus maletas Mejor dime la neta Porque te vas sin dejar palabras concretas Sin ti mi vida es incompleta Me amas o me vetas Que no aceptaría un espérame como respuesta En la cama tu aroma El corazón en coma Hoy solo me queda decirte vaya y que te vaya bien Esta es mi última rola Tú fuiste mi alma La que prendió mi flama Si lo tuyo era pura costumbre me lo hubieras dicho Y apago esta llama Hoy solo queda decirte Ya todo acabó Y que te vaya bien mi amor Tanto tiempo perdido Pero se terminó Me queda decirte adiós Y yo sé Que estaré mejor sin ti Lo nuestro ha llegado a su fin Después que yo te di de todo Me deja solo Y yo sé Que estaré mejor sin ti Lo nuestro ha llegado a su fin Después que yo te di de todo Me deja solo Definitivamente se acabó el amor es suficiente Pero a pesar de todo mi cora no se arrepiente Porque en su tiempo fuiste lo más importante Y que después de ti hay una vida por delante Date cuenta Piensa bien las cosas Te soñaba de blanco en el altar como mi esposa Ahora te llevo como estigma La casa no es la misma Se siente tan vacía si no estás Nadie tiene tu carisma Mucho menos las caricias Ni todos los besos que me das Hasta pronto Esta situación no la afronto Amar me duele Y más sabiendo que ya no te importo Me duele saber Que no funcionó Aquella llama que encendía el amor Y yo sé Que estaré mejor sin ti Lo nuestro ha llegado a su fin Después que yo te di de todo Me deja solo Yo creo que será mejor darlo por concluido Ya no tiene caso que sigamos siendo amigos Si ya nos dañamos tanto duele y no consigo El que remediemos estoy pensando yo prosigo Llegué a la conclusión que dejemos esto atrás Ya no me busques, no te busco y continuemos ya no hay más No quiero seguir leyendo que entre nosotros habrá más De mi parte yo me alejo mucho a hacerte no hay más Le dimos punto final A una historia sin sentido No tiene caso recordar No tiene caso recordar El pasado ya no quiero más Si fuimos culpables los dos Me duele saber que solo así acabó Es que se siente tan distinto Es mejor darlo por perdido Yo sé que estaré mejor sin ti Lo nuestro ha llegado a su fin Después que yo te di de todo Me deja solo Y yo sé Que estaré mejor sin ti Lo nuestro ha llegado a su fin Después que yo te di de todo Me deja solo Yo me canse de imaginar Que entre tú y yo iba a funcionar Pero tú a mí me fallaste Y me dejaste beber